Pérdidas materiales importantes tras un incendio originado aquí en el boliche Barbas, en el balneario La Guada. Rubén González, alcalde del municipio de La Paloma, se refirió a lo sucedido. Era un local que no tenía luz, o sea, no tenía energía, no tenía agua, y a razón de eso fue que nosotros lo dejamos sin sereno, porque, digo, tener un cuidador en un lugar donde no tiene, totalmente inhóspito, y más para esta época. De todas maneras hubo un procedimiento porque ya le habían sustraído algunas tablas. Bueno, sí, yo que sé, al mes o mes y medio, hicieron, nos habían robado una tabla, la tabla de DEC, más que nada, que era una de las tablas más importantes que tenía el local, y, bueno, se hizo, hicieron una investigación y se descubrió dónde estaba esa tabla. Esa tabla la tenemos nosotros en el logrador porque la recuperamos y, bueno, no la quisimos traer de vuelta para acá porque no tenía sentido. Y, bueno, por suerte esa tabla está en el logrador y se salvó. Bueno, hoy día, sospechosamente y raramente, se prendió fuego. En un día con un frío inusual, no hay posibilidad de que nada se prenda fuego ahí porque, digo, ¿no tenía? Claro, no había, entonces, digo, bueno, nos llama la atención que se haya prendido fuego de esta forma. El suboficial mayor, Celigularte, encargado del destacamento de bomberos del balneario La Paloma, se refirió a lo que fue el incendio del boliche bailable Barbas. Aproximadamente a la hora 17 recibimos un llamado de auxilio, a raíz de que se estaba desarrollando un principio de incendio en local bailable y concurrió el móvil de bomberos, ¿verdad? Una estructura de madera, con lo cual es bastante complicado trabajar en esto. Toda estructura de madera, piso, paredes y la parte del techo también, también el cielo de raso también de madera. ¿Se tiene en cuenta que aquí no había energía eléctrica? Por lo tanto, se está investigando, pero seguramente esto podría haber sido intencional. Nosotros, de los factores que maneja la dirección de salud de bomberos, descartamos cuatro y nos enfocamos en uno en este momento, que es el factor antropológico. Ahora, por las evidencias y unas razones de hechos más que manejamos bomberos, apuntan ese sentido, un factor antropológico. ¿No vivía nadie en este lugar? Nosotros, en base a este testimonio y que hemos hablado con el resto de personal, no tenemos conocimiento de que haya vivido o se esté viviendo gente también en el lugar. ¿Qué áreas se había afectado? Y aproximadamente lo que se quemó fue una barra y la parte de Produría, que era del baile, del local. Entonces, aproximadamente, es unos 20 metros cuadrados. Esa área colapsó, cayó el techo colapsó y en parte también del local, el piso de madera, ¿verdad?